Así como Belén atesora ser la cuna del poncho en Catamarca, fue también la cuna de un modesto, pero no por ello, inmenso poeta y pensador. Hijo de Luis Antonio Franco y de Balbina a costa de Franco, Luis Leopoldo vino a este mundo un 15 de noviembre de 1898. Progenitores preocupados forjaron su destino y toda su familia se trasladó a la capital de la provincia para que sus hermanos mayores y él realicen los estudios secundarios en el Colegio Nacional. Más allá de ser un alumno destacado, existió una llama que siempre impulsó a Franco a no ser solo lo que todo padre espera. La curiosidad, el motor que junto a un espíritu revolucionario y una actitud para nada conformista, construyeron un niño que ojeaba libros mientras los permisos como arqueros se lo permitían. Un niño que a la par de sus docentes los doblaba en conocimiento, no por erudito, sino por curioso, por desconocer lo estructurado de un programa de estudio. Y ese ser, ya adolescente, pero con mente sin edad que se aburría, encontró una salida al letargo. Dio los dos últimos cursos de secundario en un año y se volvió a su Belén. Como ignoto escritor, ganó el premio de honor en el certamen literario Juegos Florales, presididos por Jaime Freire, con su oda primaveral. Un logro que no pasó desapercibido, pues se presentó a recibir su premio acompañado de un peón, habiendo viajado en lomo de mula durante dos días a la ciudad de Tucumán. Hizo el servicio militar en Buenos Aires e inició la carrera de derecho abandonándola en el segundo año. Pero más allá de estos datos, son y serán sus propias palabras quienes mejor los describan. Yo, señor, rasgado de ojos y de corazón, limpio de conciencia y de ahoyos, de suerte oscura y risa clara, nací y vivo en un lugar tan nuido que amagando juntarse en él los rieles, el tren no ha podido acercarse. Durante varios años, alternó entre el ajetreo de la ciudad y la vida campesina. En Buenos Aires, trabajaba en la Biblioteca Nacional del Maestro y en Belén, trabajó como labrador de su finca de la cual se abastecía. Hacía de patrón, capataz y peón a la vez, de herrero, carpintero y talabartero cuando era necesario. Algún tiempo me fastidié lo más confortablemente posible en las ciudades donde los hombres impiden ver al hombre. Pero el campo me sobornó otra vez con los pájaros chismosos del cielo, sus árboles llenos de meditación y de frescura. ¡Oh, su viento! Mi profesor de gimnasia y de filosofía. Sufrió varias veces la cárcel por defender el agua de riego, respaldando a los labriegos y por ser considerado enemigo del gobierno y de la sociedad. Simpatizó con las ideas de León Trotsky y participó de la revista Estrategia con Nahuel Moreno y el historiador Melciades Peña. Adhirió al Partido Socialista de los Trabajadores y estuvo en el Congreso de Fundación del Movimiento al Socialismo a inicio de los años 80. La mayor urgencia política del momento es la formación de un partido con la conciencia y la combatividad revolucionarias. Acá y en todas partes del mundo. Es decir, más allá de toda ilusión reformista que luche no por un aumento de salario y la conciliación de clases, sino por la supresión del salario y de las clases. Escarbar, hurgar entre sus escritos, nos da el perfil de un hombre sin tiempo. En otros un adelantado, un hombre opulento en sapiencia y modesto, un verdadero humanista. ¿Religión? Soy un impío capaz de escuchar devotamente por horas una cigarra pitoniza del sol. Soy un ateo calado hasta el hueso de supersticiones de lo divino. La mujer, soy hombre y nada del cuerpo y del alma de la mujer puede serme indiferente. La libertad es la hija de la disciplina. El grado de libertad de un espíritu se mide por la capacidad de aceptar la de los otros. Un asilo de ancianos de Ciudadela, el calendario rezaba 1 de junio de 1988. Cinco meses y 14 días exactamente sesgaron el cumpleaños número 90. Se apagaba la vida del mal recordado por los faltos de criterio, los obtusos de pensamiento, el incomprendido que en lugar de contar billetes narraba la vida vista desde la vida misma. El llora sangre está llorando. El llora sangre está llorando. Desde el comienzo del monte está llorando. En el corazón del monte está llorando el llora sangre. y su dolor destrenzando de las raíces del cerro, el bosque, el río, llorando. Como el sollozo en la garganta, el dolor de todo el bosque se va ensullando estrechando. Despertada por la sangre, tirita el alma escuchando. La ausencia te hizo mal, Ascura, casi a su lado lejanía, dioses del cielo y el mar cuidaron de ausente mía. Dioses del cielo y el mar cuidaron de ausente mía, sí, con calvario y con muerte resucité al tercer día. No fue milagro sabiendo que por fin tu amor volvía. No fue milagro sabiendo que por fin tu amor volvía. Tu hecha primavera pone al que ha venido a tu lado. En su ojal del corazón un beso recién cortado. En su ojal del corazón un beso recién cortado. No fue milagro sabiendo que por fin tu amor volvía. No fue milagro sabiendo que por fin tu amor volvía.